Luego de tres meses de preparación, finalmente el equipo de Juventud PZ debutó en la primera división del fútbol femenino. El equipo demostró buenos argumentos dentro del terreno de juego, pero no le alcanzó para dejarse el triunfo en un juego que estuvo incluso pasado por agua. Sí, bueno, un empate, esperábamos sacar el triunfo. La idea era para vernos hoy, es el primer partido, las chicas estaban sumamente ansiosas. Y bueno, al final de cuentas salimos muy motivados porque no era lo mismo haber perdido. Tuvimos al final una o dos opciones para haber anotado y haber sacado los tres puntos. Sin embargo, el equipo de Dimas, Escazú, vino a pararse muy bien, a tratar de sacar el resultado también. Pero, bueno, un punto en casa y esperábamos un mejor resultado. Y el domingo vamos para La Juela, un encuentro también un poco complicado porque La Juela es un equipo también de tradición. Nosotros tenemos apenas un año de estar en primera división y sí, es algo muy, muy motivado porque uno ve un equipo muy bien parado en la cancha. Una identidad de juego ya definida muy bien, las líneas muy bien definidas. En el Camerino las jugadoras dicen estar satisfechas con el crecimiento que ha tenido el club en comparación a lo que fue la temporada anterior. Siento que estas jugadoras tienen demasiada garra, le ponen demasiado y estábamos esperando hace tres meses para que empezara esto. Entonces hoy venían con muchísimas ganas, muy motivadas. Es un equipo muy renovado y la verdad yo vine a aportar mucho y que ellas me tengan confianza a mí para poder sacar resultados como estos o mejores. Muy agradecida, gracias a Dios. Y cada vez entrenando más duro para seguir adelante y sacar buenos resultados. ¿Cómo sentiste esa anotación hoy? Pues abriste el marcador. Estoy muy feliz, muy contenta porque llegamos adelante y el gol no son los míos, también para el equipo. Venimos con otra actitud, creo que el equipo ha hecho muchos cambios, tanto en la forma táctica, física, colectiva y también que ahora nos sentimos como una familia y más unión. Creo que hemos entrenado lo suficiente para tratar de hacer mejor las cosas y creo que se están viendo los resultados. Por su parte, en el equipo de Dimas Escazú lamentaron principalmente el penal errado y las diferentes opciones que no supieron concretar para alzarse con el primer triunfo del campeonato. Fue un partido, creo que lo empezamos manejando bien, pero como hasta el minuto 8, porque a partir de ahí sentí que el equipo empezó a perder precisión en la posición de la pelota, en la recuperación no la hacíamos adecuadamente y se nos empezó a complicar el partido y se nos complica más luego del penal que fallamos. Muy bien, gracias a Dios. No se dio el resultado, pero ahí vamos poco a poco. ¿Cómo se siente María Fernanda dentro del terreno de juego como rectero? Yo creo que el fútbol pasó mucho por sus piernas, al final te desgastaste un poco. Sí, bueno, el profe me dio una indicación que cuando me dieran la bola hicieron diagonales y pegarla, pero no se dio, no me quedó muy, entonces la pasaba. Bueno, ha sido un partido muy complicado para nosotras, creo que el equipo ha trabajado muy bien, pero el partido de hoy no ha sido el mejor. Hemos cerrado muchos pases, no hemos mantenido la posición del balón y eso nos ha costado no lograr salir con la victoria. El duelo finalizó uno por uno. La próxima semana las generaleñas visitarán a UCE Malajuela.